Estamos con el Intendente Pablo Petreca, estuvieron reunidos con las distintas fuerzas de seguridad, con las autoridades. Cuéntenos un poco en qué consistió esa reunión. Habitualmente nuestro Secretario de Seguridad tiene reuniones con todas las fuerzas policiales, es una costumbre para coordinar, para ver estadísticas, para ver cómo está la ciudad en materia de seguridad. Y preocupado un poco por algunos hechos que se han repetido en los últimos tiempos, bueno, la idea era un poquito ver de qué manera podemos ajustar el trabajo y obviamente trabajar en pos de nuestra seguridad, es algo que a mí me preocupa puntualmente, es el mayor reclamo de nuestros vecinos, es la seguridad, quiere más seguridad cada día que uno sale a un barrio y habla con un vecino y toca una puerta, es constante este reclamo, así que no podemos descansar ni un segundo en este sentido. Y bueno, el objetivo era poder coordinar actividades, poder coordinar operativos con todas las fuerzas policiales y a partir de allí llamar un programa de trabajo para, bueno, trabajar en pos de la seguridad de nuestros vecinos. La presencia de las fuerzas policiales en la calle es fundamental, lo vimos con los vecinos del Plan Habitar que han tenido reuniones también con Fabián Claudio, coordinando un poco, me imagino, también los patrullajes. Sí, el vecino necesita sentirse seguro, necesita ver a la policía, necesita ver qué pasa, necesita saber que está custodiado, necesita saber que hay un trabajo de presencia en la calle de la policía, no solamente en la parte céntrica, como es que se acostumbramos a ver caminando, sino también en los barrios más alejados. Y ese es nuestro objetivo, y ahí apunto un poco la charla, de poder diagramar operativos que no solamente queden en el casco céntrico, sino también, bueno, en todo el partido de Junín, que es importante llevar y brindar seguridad para nuestros vecinos. Fabián Claudio, Secretario de Seguridad del Gobierno de Junín. Preguntarle también para este trabajo en conjunto, me imagino que será importante, la nueva camada que va a ingresar en la policía local. Sí, efectivamente, constantemente trabajando y articulando las acciones necesarias para brindar una mayor seguridad al ciudadano, a la ciudadanía de Junín. Como bien decía el Intendente, estamos ocupados, preocupados y ocupados en la seguridad de nuestros vecinos, por eso esta reunión que mantuvimos ayer, si bien se marca dentro de un plan de actividades que estaba previsto, bueno, sirvió para ir viendo cómo se venían desarrollando las actividades policiales y poder ajustar aquellos detalles que necesitaban ser ajustados, porque queremos ver una policía totalmente activa en la calle y no simplemente recorriendo las mismas, sino haciendo su trabajo de identificación, de control de vehículos, de control de todas aquellas actividades que así lo requieran. Gracias. 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 Gracias.